Con todos compañeros de Quito, Loja, Guayaquil, Cuenca, bienvenidos al primer módulo de la maestría. Quería empezar diciéndoles que este módulo es un módulo troncal de la maestría, eso significa que es un módulo paraguas de muchos de los otros módulos que ustedes van a tener. En términos del módulo en sí mismo, es necesario tener claridad que la política de salud es el direccionamiento para que el sistema de salud se desarrolle en armonía con las necesidades de salud de la población. El enfoque que la maestría privilegia es todas aquellas disciplinas, instrumentos, metodologías que hacen que la gerencia en salud esté basada en las necesidades de los usuarios, quiere decir centrada en el usuario. Y este es el enfoque principal y en ese sentido, el empezar con el módulo de políticas permite este abordaje. Lo otro que es bien importante es que cualquier decisión en salud, la política de salud es una decisión, tiene un impacto económico siempre, que también es importante, aunque no se va a abordar en el módulo, pero es importante que empecemos también con esa idea. Nosotros vamos a trabajar elementos claves para la formulación, implementación y evaluación de las políticas en un contexto específico de desarrollo. Quiere decir que nosotros vamos a discutir las políticas en un territorio determinado, en un país determinado, ¿no es cierto?, cómo en ese territorio las políticas nacionales, si es que es un territorio local, se adaptan a las características de un contexto local. Esto es muy importante porque permite que haya una adaptación de la política a niveles subnacionales, digamos, en general, y es muy importante que tengamos claro el contexto. Nosotros vamos a tener cuatro unidades. En la primera unidad vamos a abordar el desarrollo y la salud. En la unidad dos vamos a trabajar aspectos generales de la política pública. En la tercera unidad vamos a trabajar políticas públicas de salud en la actualidad, o sea, cuál es el estado del arte de las políticas en este momento en el mundo, en Latinoamérica y en el país. Y la cuarta unidad, que ahí está equivocada, es la gestión por resultados. ¿No es cierto?, nosotros vamos a trabajar cómo una política puede ser gestionada y cómo esta gestión, para que pueda calzar con la política, tiene que ser con resultados, relacionada con los resultados a los usuarios. Eso es lo más importante. La primera unidad en la que hablamos de desarrollo y salud, tenemos que tener claridad que el desarrollo es aquel que no sólo genera crecimiento económico, ¿no es cierto?, sino que distribuye sus beneficios con equidad, regenera el medio ambiente en lugar de destruirlo, y potencia a las personas en lugar de marginarlas. Entonces, no estamos hablando exclusivamente de un crecimiento monetario, sino un crecimiento económico que engloba no solamente lo financiero, digamos, sino también cómo las personas vivimos, jugamos, digo yo, nos divertimos, etc., en esa sociedad. Cómo ese crecimiento nos ayuda a crecer a las personas. Nosotros podemos tener claro también cuáles son las relaciones del desarrollo y la salud. Los ejes de desarrollo humano sostenible son tres. El desarrollo social, en donde tenemos el acceso a la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, la protección a los derechos, el desarrollo del ambiente, el acceso a la vivienda, redes de servicios, agua, alcantarillado, infraestructura básica, recolección, desechos, cuidado del ambiente, y el desarrollo económico, en donde lo que hace el desarrollo es promocionar el empleo y el crédito productivo. En conjunto, este desarrollo tiene que llevarnos a una vida saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para mantener un nivel de vida decente, que también se llama calidad de vida, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, los objetivos, las relaciones de desarrollo y salud son estrechas. Por ejemplo, en este momento que nosotros tenemos problemas económicos, uno de los impactos de qué tan grande o qué tan pequeño es el problema económico del país, va a repercutir en salud. Y nosotros tenemos que tener claridad cómo abordar eso en una política. También mirar, ¿no es cierto?, cómo es que nosotros entendemos la salud. A la salud la entendemos desde la biología humana. Y en la biología humana nosotros tenemos que tener claridad que hay tres elementos fundamentales. La herencia genética, que todos tenemos, los procesos de maduración y envejecimiento, y aspectos internos del organismo y que esto en general, cada uno tenemos condiciones distintas y reacciones distintas. Es cierto, entonces tenemos que tener muy claro que este es un elemento que juega en el momento de abordar la salud. El ambiente, por otro lado, los factores externos al cuerpo sobre los cuales las personas tienen poco o ningún control. Entonces, nosotros tenemos ahí todos los aspectos sociales, económicos, ecológicos, que son muy importantes de tenerles en cuenta. Otro elemento, en el momento, en la actualidad, ha cobrado un peso, digamos, en las intervenciones de salud desde el estilo de vida. Cómo un individuo toma decisiones con respecto a su salud y cómo hay un autocontrol de esas condiciones, de las decisiones a las condiciones en las que él está viviendo, en el que él está trabajando. El otro elemento del estilo de vida es características culturales particulares, que hacen que haya determinada forma de alimentarse, determinada forma de enfrentar la vida misma, determinada forma de vivir, ¿cierto?, de vivienda, y que hace que las personas, que los grupos humanos a los cuales estamos sirviendo, sean distintos y necesariamente tengamos que mirar esas diferencias, esas particularidades. No es lo mismo atender en Taisha que atender en Kitumba en Quito, o no es lo mismo atender en Molleturo en Cuenca que atender en la ciudad de Cuenca. Entonces, esos elementos que son especiales, culturales, es necesario tenerlos en cuenta. Y por último, tenemos un factor, un elemento que es fundamental, que es cómo se da en un país, en un territorio, la atención a la salud. Que en qué cantidad, en qué calidad, en qué orden, qué índole, qué relaciones hay entre las personas y los recursos en la prestación de servicios. Este es un elemento vital, ¿no es cierto? Tenemos que saber qué capacidad nosotros tenemos y cómo nos relacionamos entre los prestadores de servicios de salud para saber qué tipo de atención estamos dando. ¿Estamos dando una atención en cantidad suficiente? ¿Estamos dando una atención de calidad? ¿Las relaciones son adecuadas? ¿Cómo es que estamos haciendo que las personas, las familias tengan la atención que requieren hasta la clase de complejidad que pueden requerir? Entonces, es muy importante tener claro que la actividad de los servicios de salud pesa en la salud de las personas, de las familias y la comunidad. Cualquier problema de salud se da por un desequilibrio en uno u otros factores o por una combinación de los cuatro. Entonces, nosotros no solamente podemos actuar sobre el hecho mismo de la enfermedad. Tenemos que considerar los otros factores que son muy importantes. El punto 1.3, que se llama medición de salud y desarrollo, ha habido muchos avances en cómo establecer las relaciones entre la salud y el desarrollo. Yo aquí he puesto dos componentes que podemos aumentar mucho más indicadores, pero he escogido los que son más comunes, digamos. Para mirar crecimiento económico, nosotros tenemos que analizar el Producto Interno Bruto, que se le denomina PIB. El PIB per cápita, ¿qué es el PIB per cápita? De toda la riqueza que tiene el país, se divide para la cantidad de población y nos da el PIB per cápita. Otro tema, otro indicador importante es la tasa de crecimiento del PIB entre años. Ahí es que nosotros decimos, hemos crecido, no hemos crecido, nos hemos detenido, nos hemos ido hacia abajo. La conformación sectorial del PIB, ¿qué quiere decir este indicador? En economía nosotros tenemos el sector salud, el sector educación, el sector producción, todos los sectores que tiene un país, un gobierno. ¿Cómo el PIB se distribuye en esos sectores? Y a nosotros nos interesa, de esa conformación, cuál es el peso del PIB en salud, en el sector salud. Otro elemento importantísimo es el indicador tasa de desempleo. ¿No es cierto? Nosotros tenemos una intervención, una institución, que trabaja centrada en el empleo, que es la seguridad social en general, IS, FISPOL, IS. ¿Cómo le va a afectar a esas instituciones el incremento del desempleo? ¿O cómo le va a impactar el aumento de empleo? ¿No es cierto? La disminución de la tasa de desempleo. Y el otro eje importantísimo en la medición es la calidad de vida. Y ahí tenemos tres indicadores que son importantes, pero que hay otros más que analizan la calidad de vida y el peso de la calidad de vida. El índice de Gini, que es el que analiza la distribución de los recursos de acuerdo al quintil de ingreso. La segunda, que es el porcentaje de población bajo la línea de pobreza, muy importante, no solamente porque sea pobre, sino porque esos factores que hemos hablado hace un momento, pueden hacer que esa población sea más vulnerable a la enfermedad y a ciertas complicaciones. Entonces, nosotros tenemos que tener claro, no solamente el porcentaje, sino dónde están esas personas. Entonces, ahí cuando nosotros entendemos con claridad estos temas, es que ya no podemos ser profesionales de la salud de escritorio o de consultorio. Tenemos que ver más allá. El otro indicador que es común es la esperanza de vida, no solamente la esperanza de vida en general, sino la dividida, la distribuida por hombres y mujeres. Es muy importante. Ahí hay una razón importante. Hay una actividad que hemos puesto en la lectura, en los trabajos a distancia, en donde vamos a mirar cuál es la esperanza de vida en las mujeres y en los hombres, y cuál es la diferencia. O sea, esto ahorita no vamos a hablar de la diferencia, pero vamos a analizar esa diferencia. Pero hay otros. Por ejemplo, los quali, los años de vida perdidos por calidad, los años de vida con discapacidad, ¿no es cierto? Los años de vida perdidos en general por enfermedad. Nosotros podemos tener otros indicadores de calidad de vida que son muy importantes y que son objeto de los estudios de estos últimos años. No lo he puesto porque es difícil buscar para el Ecuador todavía esos indicadores. Si hay un aproximado en relación a los últimos indicadores de calidad de vida, por cualis, por discapacidad o por calidad, es un análisis de 2010. Tenemos cinco años de retraso. En este punto, ¿no es cierto?, cuando hablamos de desarrollo y modelo de salud, ¿cómo eso se expresa en concreto en una sociedad, en un territorio? Porque lo anterior es como, digamos, sí, está muy bonito, pero ¿qué pasa en un país? ¿Cómo esta complejidad del desarrollo y la salud se interviene? Bien, ahí es donde son muy importantes los planes de desarrollo y el modelo de salud a ese desarrollo. Entonces, es muy importante puntualizar un plan de desarrollo cualquiera, de Ecuador, de Perú, de México, de Costa Rica, es un instrumento de gestión pública empleado para propulsar el desarrollo integral de un determinado territorio. Puede ser del Estado o una subdivisión del mismo. En la actualidad se plantea que el plan de desarrollo paraguas tiene que ser el del Estado y que las subdivisiones territoriales tienen que ser una adaptación al contexto específico, ¿no es cierto? Por otro lado, el modelo de salud tiene que expresar la concepción de salud de una sociedad. En estos momentos nosotros estamos hablando de salud como categoría de análisis y la enfermedad como un desequilibrio del Estado de salud. Antes hablábamos de enfermedad, no hablábamos de salud. Cuando entendemos que nuestro modelo de salud expresa cómo pensamos que es la salud, estamos pensando en que queremos personas sanas, población sana, ¿no es cierto? Y eso cambia la forma de expresarse, de puntualizarse, de detallarse el modelo de salud. Porque tiene que ver con las formas de intervención de la sociedad y parte de las necesidades y riesgos de salud que tiene que ordenar y organizar el sistema de salud. ¿Qué tiene como responsabilidad un modelo de salud? Expresar la concepción de desarrollo de una sociedad, impactar positivamente el Estado de salud de la población en su totalidad, direccionar la atención y definir los servicios que se deben prestar, y establecer las estrategias de gestión para modificar la cultura organizacional existente. A veces nosotros hemos tenido la tendencia a hacer un análisis del Estado de salud fabuloso, detallado, y la forma como direccionamos la atención a ese Estado de salud no tiene nada que ver con el análisis del Estado de salud. Hay un divorcio entre el Estado de salud y el direccionamiento de la atención y de los servicios que se deben prestar. Y más aún, ¿cómo gestionamos eso? Hay un divorcio triple, digo yo. El Estado de salud, por un lado, el direccionamiento de la atención y las estrategias de gestión distintas. Porque una estrategia de gestión lo que hace es que modifica la cultura organizacional. Quiere decir que es la cultura, las formas como al interior de una institución, de un establecimiento de salud, de una institución nacional, se organiza para dar atención a ese Estado de salud, direccionar la atención, ¿no es cierto?, y hacer que las personas de esa institución y de ese establecimiento sean un equipo que trabaja en una sola línea, que no es el consultorio de odontología por un lado, el consultorio del médico general por otro, el de la enfermera por otro, y hay una fragmentación en la gestión al interior de los establecimientos de salud y en las instituciones también a nivel nacional. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, y en este modelo de salud, en este esquema, nosotros tenemos que mirar qué pasa en el país con nuestro plan de desarrollo y con nuestro modelo de salud, que acá se llama MAIS, ¿cierto?, el modelo de atención integral de salud. ¿Cómo esto que estamos diciendo de forma teórica está expresado en nuestro plan de desarrollo y está expresado en nuestro modelo de salud? ¿Para qué? Para saber por qué nace el modelo de atención integral de salud. Eso significa que el modelo de atención integral de salud es nuestro gran direccionador en relación a tener una relación con el desarrollo, con el Estado de salud, con las formas de atención y con las estrategias de gestión. Entonces, uno de los elementos fundamentales es que tenemos que tratar de estructurar nuestro enfoque no sólo en una dirección. Es posible que tengamos especialistas en Estado de salud, en organización de la atención, en gestión. Si no hay un trabajo coordinado, las intervenciones de unos y otros y otros no dan el resultado que queremos, que es tener una población saludable. En la unidad 2, ¿no es cierto?, empezamos a trabajar lo que son las políticas, ya más detenidamente desde un abordaje conceptual y metodológico y un aterrizaje a la política de nuestro país. En la biografía básica del módulo, es un texto que hace un análisis a nivel de Latinoamérica y plantea este módulo, pero a nivel de todos los países de América Latina y yo creo que va a ser un gran aporte a tener una visión crítica y constructiva de lo que nosotros estamos haciendo en el país. Entonces, es muy importante puntualizar que la política estudia una forma de comportamiento humano que se relaciona con el gobierno y el no gobierno, con la dirección de la colectividad, con ciertas pautas para la acción de los grupos y el conocimiento de estos aspectos en donde el gobierno es quien tiene el atributo de ser el timonel que dirige la nave de la sociedad y el Estado. Entonces, esto es muy importante, se refleja en el régimen político de una sociedad. Si eso es así, quiere decir que una política no puede ser exclusivamente de un grupo, sino que el gobierno y el Estado tiene que tratar de tener una política que sea lo suficientemente amplia para que todo el mundo esté de acuerdo en que se privilegie las necesidades de salud de la población. De esta concepción de política nace el concepto de políticas públicas. No es lo mismo, son entidades diferentes, pero influyen de manera recíproca. Ambas se buscan a lo interno del sistema político y tienen que ver con el poder social. Las políticas públicas, como su nombre lo indica, es hacia el público, hacia el ciudadano, mientras que la política es un concepto amplio y relativo al poder. Las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos relacionados con la ciudadanía. En inglés hay dos acepciones, que es la politi y le polisis, que es esta diferencia entre política y política pública. Tenemos el punto 2.2 de la unidad 2, en donde especificamos lo que es la política pública, comportamiento intencional, acción, involucra a varios actores, es un curso de acción, o sea, es un proceso, es decidido por una autoridad formal legal y competente, no puede haber una política pública de alguien que no tenga esa autoridad, es obligatoria para la sociedad, eso quiere decir para todos los ciudadanos de un país, y con efectos, productos e impactos en el sistema político y social, pero fundamentalmente que se expresa en los grupos objetivos y beneficiarios finales. Y esto es lo central de la política. Una política no puede estar dirigida a mejorar la infraestructura de una institución. Una política tiene que dirigir a resolver los problemas de sus beneficiarios finales. La infraestructura es un instrumento para cumplir la política, no es el resultado final, no es el producto final. Y eso es súper importante porque a veces nos perdemos. Creemos que comprar equipos resuelve los problemas de salud, es qué hacemos con esos equipos, qué hacemos con esa infraestructura para resolver los problemas de la población. Entonces, es un enfoque diferente. Creo que este ya lo pasamos. Entonces, en el 2-3 nosotros hemos colocado los enfoques y procesos de las políticas públicas, de cómo construir, porque no nos podemos quedar solamente en la definición. Tenemos que aprender cuáles enfoques existen y cuáles son los procesos de las políticas públicas. Entonces, hay un modelo que es el círculo de la política, que se denomina el círculo de la política, en donde se explicitan tres P's. Personas, lugares, o sea, quiénes son las personas y en dónde. El proceso, la formulación de la política, la agenda, el análisis de datos, el apoyo, el diálogo. Si una política hace el proceso y no hace el presupuesto, no existe la política. Una política tiene que tener presupuesto, tiene que tener asignados recursos. También es necesario tener documentos legales, la política, las leyes, las reglamentaciones, donde la política pueda ser viable y sostenible. Y la política se desagrega en programas, en funcionamiento, en implementación de esa política. Nosotros tenemos que tener claro el círculo de la política porque hemos definido un problema al cual le vamos a crear una política. ¿No es cierto? Entonces, es muy importante tener claro porque a veces nos quedamos en el análisis, pero nosotros para que sea una verdadera política tenemos que tener todo y estar claros en el contexto político, social y económico en el cual estamos. Entonces, es muy fácil decir que la política son las 6P, problema, personas, proceso, presupuesto, políticas, programas. ¿Qué es lo que dicen politólogos? Si no tenemos las 6P, no hay política. ¿No es cierto? Entonces, es muy importante saber que en este módulo para ustedes vamos a construir, vamos a hacer un análisis de política o la construcción de una política que eso ustedes lo van a decidir al final y al final vamos a hablar del trabajo final, pero ustedes van a tener que hacer las 6, ¿no es cierto? aunque sea de forma en laboratorio que digo yo. Entonces, lo que les estaba diciendo que es muy importante el control cuando estamos haciendo una formulación de la política estar claro que una política tiene que estar expresada con esa 6P que es una muleta para poder saber si hemos cumplido con todo el proceso de formulación de la política. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos en el Ecuador políticas públicas de salud, ¿no es cierto? Estas políticas públicas que están definidas en el plan del buen vivir son 6, promover el mejoramiento de la calidad de la prestación de servicios, ampliar los servicios de prevención y promoción, garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios, fortalecer y consolidar la salud intercultural, garantizar el acceso efectivo a servicios integrales de salud, sexual y reproductiva, promover entre la población y la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan un desarrollo físico, emocional, intelectual, acorde a su edad y condiciones físicas. Nosotros hemos desarrollado las políticas de salud que están colocadas en el plan del buen vivir y hay ciertas políticas globales de desarrollo en las cuales esta política de salud se inscribe. ¿Qué hacemos con la unidad 3? En la unidad 3 nosotros estamos revisando lo que es las políticas en la actualidad que es lo que nosotros a nivel internacional se está discutiendo y se está trabajando en ese sentido. Uno de los elementos fundamentales de cambios de reformas es considerarle al ser humano como sujeto de derecho. En este caso el derecho a la salud que tiene como condición política básica que el derecho social en este caso de salud sea explícito garantizado y exigible. Si nosotros tenemos un derecho a la salud que no dice derecho a la salud significa A, B, C más C más D más Z puede que no se cumpla. Si yo no le doy a ese A, B, C, D la garantía que se puede acceder a ese derecho y tampoco hago que la población exija ese derecho hemos construido el derecho pero todavía no hemos terminado de efectivizar el derecho y para eso es muy importante la definición de niveles y fuentes de financiamiento protegidos. ¿A qué se llama esto protegidos? Quiere decir que si a nosotros nos dan una asignación de 10 dólares esos 10 dólares no van a ser tomados para otra cosa. Entonces a nivel internacional se está planteando este elemento de la protección del financiamiento cuando nosotros estamos hablando de cumplir el derecho a la salud. Una participación social amplia ¿no es cierto? que es muy importante y eso significa considerarlos todos los grupos para cumplir el derecho salud y servicios de salud como políticas públicas de Estado prioritarias en el desarrollo nacional. si nosotros chequeamos de esto contra lo que nosotros tenemos actualmente nuestra constitución nos habla del derecho a la salud de forma clara nos habla poquito del financiamiento y eso significa que tenemos que trabajar mucho en eso nos habla de una participación social y sobre todo la prioridad que tiene en el plan del buen vivir la salud entonces nosotros si bien tenemos si es que chequeamos de estos cuatro elementos con lo que el Ecuador tiene podríamos decir que tenemos esos denunciados también en el país otro elemento de la actualidad de la política a nivel mundial se ha llegado a un consenso que en los próximos años el eje de desarrollo de los sistemas de salud es la cobertura y el acceso universal de salud y lo determina una resolución de la OPS con el Consejo de Ministros de toda América y que fue refrendada también en la OMS con el Consejo de Ministros de todo el mundo y se expresa es un compromiso ético no sólo con la población sino con el desarrollo humano sostenible para lo cual en 2014 se acuerda una estrategia para el acceso universal y la cobertura que es este CD 53.5 OPS tiene como objetivo orientar la transformación del sistema de salud para que todas las personas y las comunidades tengan acceso equitativo a servicios integrales garantizados exigibles que necesitan a lo largo del curso de la vida o sea no sólo a los menores de 5 o a las embarazadas sino a lo largo del curso de la vida con calidad y sin dificultades financieras aborda los determinantes de la salud y hace énfasis en los grupos en situación de pobreza no es que está dirigida sólo a la población de pobreza sino que hace énfasis porque es población con mayor vulnerabilidad entonces esto es lo que actualmente está trabajándose cuando nosotros queremos mirar lo que nosotros estamos haciendo desde el 2014 hacia acá porque esto se firmó en el 2014 nosotros tenemos que estar claros que esto es un criterio para nuestras políticas no podemos nosotros aislarnos de esto porque nuestro país también suscribió estos compromisos entonces en el Ecuador nosotros hemos operacionalizado las políticas en el modelo de atención integral y en un conjunto de normativas que tiene el componente de provisión de servicios el componente de organización el componente de financiamiento el componente de gestión uno de los elementos vitales es que nosotros tenemos que construir no componentes separados si bien es cierto hay especificidades pero nosotros tenemos que tener claro la integración de estos componentes y esto es muy importante en el modelo de atención porque hay veces que se plantea el modelo de atención es atención primaria es la estrategia de atención primaria es la promoción pero el modelo de atención integral en el país tiene estos componentes que hay que trabajarlos desde la atención primaria desde la promoción pero todos hay que trabajarlos si yo me dedico solo al uno al otro voy a tener cuatro líneas paralelas de trabajo y no vamos a tener los resultados que esperamos la unidad cuatro punto de quiebre en relación a cómo es que nosotros debemos gestionar hacer la gestión hacer la gerencia y es este enfoque de gestión por resultados es un modelo de cultura organizacional directiva y de gestión pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos se centra en el valor de lo público o sea para mí como ciudadano no me interesa tener una resonancia magnética me interesa que me resuelvan el problema que tengo de migraña entonces las personas no vamos por una tecnología vamos porque nos resuelvan nuestro problema entonces si nosotros estamos claros de eso y ese es nuestro direccionamiento en la gerencia va a ser más fácil operacionalizar las políticas que se tiene en cada país es un enfoque de ciclo de vida de la administración de programas que integra una visión estratégica centrada en el alcance de objetivos incorporando un mejor uso de estrategias personas recursos procesos y medidas para mejorar la toma de decisiones la transparencia y la rendición de cuentas entonces es muy importante este enfoque y el elemento central en la gestión por resultados es el logro de resultados la aplicación de la medición de desempeño continuo el aprendizaje el cambio y la presentación de informes de rendimiento porque algo que no se controla resultados que no se controlan no se logra yo siempre digo que cuando no se controla todo es un saludo a la bandera entonces es muy importante este enfoque porque privilegia el funcionamiento de una institución de un establecimiento de salud en función de sus resultados no es de resultados de 500 mil consultas más es si esas 500 mil resolvieron los problemas de salud de la población ¿cierto? entonces tiene también un componente un elemento de calidad y ustedes ven ahí nosotros vamos de un enfoque funcional de áreas ¿no es cierto? de lo que hemos hecho hasta ahora a un modelo de procesos ¿no es cierto? donde predominan las funciones y hacia ese del segundo paso que se dio y un otro proceso en lo que estamos hablando de gestión por resultados en donde el cliente es el primero sus necesidades sus recursos sus riesgos en función de eso se organiza la gestión y los resultados van a resolver esas necesidades de los gerentes de los clientes y esto es muy importante porque acá ustedes ven no hay parece el cliente o el usuario como nosotros queramos llamarlo en la gestión por resultados el cliente está en el inicio y en el fin de la gestión entonces este enfoque es muy importante para poder tener respuestas a las políticas que nos están diciendo que nosotros tenemos que cumplir si yo sigo tengo una política por ejemplo VIH sigo con este modelo estos dos de acá estoy segura que los resultados que tengamos en mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de las personas con VIH no vamos a tenerlas como quisiéramos que sean entonces tenemos algunos principios de la gestión por resultados que es centrar el diálogo en los resultados alinear los procesos de planificación programación presupuestación seguimiento y evaluación con los resultados previstos porque lo que vemos y uno de los problemas que tienen todos los países de América Latina es que planificamos programamos y otro grupo presupuesto ¿qué presupuesto? no sabemos porque jamás han visto la planificación y luego a estas personas que planifican que planificamos nos toca dar seguimiento y el elemento vital para que una planificación se ejecute es el presupuesto que tenemos para esa planificación y el seguimiento y la evaluación son en consecuencia no solamente para lo planificado sino para el presupuesto asignado que nos tiene que dar los resultados previstos se necesitan mantener un sistema de generación de informes de resultados lo más sencillo económico y fácil de usar que sea posible gestionar para y no por resultados la gestión y esto es bien importante algunos autores plantean que deberíamos no hablar de gestión por resultados sino gestión para resultados a mí me gusta más ese término gestionar para resultados otro elemento importante es que la información de los resultados es muy importante para el aprendizaje administrativo la toma de decisiones y la rendición de cuenta a los involucrados si nosotros le decimos hemos hecho tantas visitas domiciliarias la población estará contenta con esa rendición de cuentas lo que podemos decir a través de las visitas domiciliarias hemos logrado fluorizar prevenir las caries dentales por ejemplo ese es un resultado que está directamente relacionado con la población con el usuario pero no es lo otro entonces tenemos que tener bien claro y este cambio de chip que digo yo de gestionar para resultados y no solo gestionar es el cambio que nosotros tenemos que dar en la gerencia y ahí si va a ser fácil estructurar equipos multidisciplinarios para hacer esta gestión porque no le compete ni solo a los administrativos ni a los economistas ni a los ingenieros comerciales sino también al personal de salud médicos enfermeras etcétera entonces esta visión permite esa unión de estas disciplinas que son tan importantes para tener resultados adecuados en salud si ustedes miran este es un cuadro que a mí personalmente me gusta mucho porque esta gestión para resultados de los resultados que tengo yo hago el presupuesto basado en resultados de esto unidos estos dos elementos hago el sistema de evaluación de desempeño que tiene relación con la planificación estratégica con la programación y la presupuestación con la ejecución con el seguimiento con la evaluación y con la rendición de cuentas que tiene que soportar un sistema de información que nos dé cuenta de esta instancia para los resultados entonces cuáles son los resultados impulsar el desarrollo mayor bienestar de la población aumento en eficiencia y mejor desempeño en la gestión pública fortalecimiento de la transparencia mejor rendición de cuentas y aumenta la calidad del gasto público hay algunos países que ya están trabajando en esto Guatemala es uno El Salvador está en desarrollo Perú ha trabajado mucho presupuesto por resultados pero ellos entraron por presupuesto basado en resultados y eso hizo que sea el Ministerio de Finanzas quien trabaje presupuesto basado en resultados y las instancias del sector salud solo recibían el presupuesto basado en resultados a pesar de que trabajaban muchos técnicos pero el quiebre es que la gestión en general sea para resultados y se entiende lo que significa un presupuesto para resultados Hay unas etapas hay una metodología para trabajar la gestión para resultados y es muy importante que nosotros lo podamos profundizar ustedes tienen en esta unidad un material de apoyo muy importante en ese sentido tenemos siempre una etapa preparatoria una etapa de diagnóstico y de identificación de procesos la mejora de procesos es lo que dispara el poder establecer una gestión para resultados si es necesario tener condiciones previas un órgano responsable de la implementación de gestión por procesos que no es potestad exclusivamente de los ingenieros de procesos que tiene que hacerse con el personal de salud ¿no es cierto? asegurar los recursos contar con objetivos estratégicos claramente establecidos y asegurar el apoyo y compromiso de la alta dirección de las instituciones es muy importante esta fase que algunos autores le llaman la base de la gestión para resultados que es sensibilizar a toda la entidad y a la hora de toda la entidad es hasta el conserje hasta el guardia de seguridad capacitar a los encargados de implementar elaborar el plan de trabajo institucional y un análisis de situación de la entidad y eso implica que no es solamente el área médica sino también el área administrativa porque si no funciona bien el área administrativa no nos apalanca nuestra área técnica entonces es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de un proceso articulado integrado para un resultado específico yo quería el punto 4.3 que es el último de la unidad 4 hicimos un esfuerzo de hacer una síntesis de cuál ha sido el desarrollo de la gestión por resultados en Ecuador el 11 de noviembre del 2011 se emite la norma técnica de implementación y operación de la metodología y herramienta de gobierno por resultados que es del GPR ¿cierto? no sé si todos conocen pero es lo que se denomina el GPR esta norma es uso y cumplimiento obligatorio para las instituciones de la administración pública central institucional y que dependen de la función ejecutiva en las cuales se implementa la metodología y la herramienta de gobierno por resultados en el sector salud público se está implementando y es muy importante definir claramente qué es un resultado de salud y es esencial este enfoque que se está aplicando en América Latina porque facilita centrarse en la necesidad del usuario para yo tener un resultado yo tengo procesos procedimientos ¿cierto? esos son resultados intermedios pero estos resultados intermedios son importantísimos para el resultado pero cuando hablo del resultado es este el resultado cuántas personas a cuántas personas evite que le dé insuficiencia renal crónica siendo diabético ¿cierto? ese es el resultado estamos yendo a la persona a su problema ¿cierto? pero para eso hemos hecho tamizaje control sistemático esos son los procedimientos para este resultado entonces es muy importante tener claro lo que es el resultado y es importante hablar de esto porque nosotros tenemos esta metodología en el link de la norma porque nosotros hemos hablado del gobierno por resultados pero no todo el mundo sabe lo que dimensiona el gobierno por resultados y ahí vamos a ver de acuerdo a la parte metodológica que nos falta a nosotros para realmente tener un gobierno por resultados una gestión por resultados ¿cierto? entonces ese es el sobrevuelo que nosotros queríamos hacer a las cuatro unidades y decirles que recuerden que el 27 al 28 de noviembre se deberá presentar la evaluación en línea de forma obligatoria del 30 al 2 de diciembre vamos a ingresar los trabajos a distancia ¿no es cierto? o sea lo que vamos a hablar a continuación y el sábado 2 de diciembre será la evaluación presencial en la mañana es bien importante que ustedes marquen estas fechas como los hitos con los cuales tenemos que funcionar ¿no es cierto? entonces esta es la presentación general y con el coordinador de la maestría habíamos pensado que es muy importante que discutamos lo que es la evaluación a distancia no sé si hay alguna pregunta de la sede ¿no tenemos preguntas? ¿alguna inquietud? buenos días en el calendario que se nos entregó las primeras evaluaciones son el 12 de diciembre y en la presentación está el 2 ¿hay un error tal vez en eso? a ver déjeme mirar la presentación el 12 de diciembre es sí creo que es una equivocación mía muchas gracias ¿alguna otra pregunta? sí buenos días buenos días con todos mi duda es tengo una pequeña inquietud con respecto al horario de las evaluaciones en línea ahí dice los días hay unos días que son laborables que son de 10 a 12 lo que pasa es que yo trabajo en un lugar lejano que no no hay esta tecnología del internet no sé si a mí tal vez me pudieran tomar en cuenta para los días sábados o domingos porque veo que está jueves, viernes, sábado y domingo las evaluaciones en línea por favor que se comunique con la tutora de la sede y mirar al interno qué es lo que podríamos hacer lo que pasa es que hay los dos días y tendríamos que mirar con las tutoras cómo arreglamos esa situación particular no sé quién está en Cuenca qué tutora está en Cuenca Carmela y Loyola entonces tendríamos que conversar con ellas para mirar esta posibilidad de cambio con la tutora en cada sede ya muchas gracias nosotros teníamos también unas asesorías virtuales que cada docente puso horas no es cierto el grupo que está conmigo pusimos martes y jueves de 6 a 8 sería muy importante ver si es que yo voy a estar martes y jueves abierta el EVA la comunicación para que nos podamos conectar o si es por Skype por lo que ustedes me digan yo estoy abierta en eso si es que es necesario venir a la sede para poder tener una mejor comunicación no hay ningún problema eso es quería comentarles vamos a entrar a lo que es la evaluación a distancia una compañera me puso un mensaje en el EVA en que decía que no encontraba el link de la bibliografía básica yo no sé si ya tienen ustedes la guía en la guía dice la lectura básica y hay un link se copia el link y se pone en el Google o en el Firebox y se le da click y aparece el documento entonces cada uno de los textos hemos tratado que puedan tener los links adecuados para que ustedes puedan tener la bibliografía a mano una de las cosas más importantes cuando uno estudia de forma presencial una parte lo hace el docente pero la mayor parte lo hacen ustedes ¿por qué? porque hemos tratado de recoger bibliografía que pueda apoyarles no solo en el módulo sino a lo largo de la maestría siempre van a tener que regresar a esta información ¿no es cierto? y ustedes pueden bajarse la información directamente con los links eso es una facilidad para ustedes y una de las cosas importantes es que nosotros veamos este módulo nos metamos dentro de cada una de las unidades y le saquemos las preguntas las sugerencias los comentarios para que sea realmente el módulo que desencadena la maestría en gerencia entonces si es importante para nosotros también la retroalimentación que ustedes nos den ¿sí? nosotros tenemos el documento de evaluación a distancia y en esta evaluación a distancia nosotros hemos puesto de acuerdo a las normas de la universidad cada actividad la actividad que se van a ir revisando de acuerdo a cada unidad ¿no es cierto? en el tiempo que nosotros tenemos para la unidad 1 vamos a desarrollar la actividad 1 en el tiempo que tenemos para la actividad 2 desarrollamos las actividades relacionadas con la unidad 2 en la actividad 3 vamos a realizarlo durante el periodo que estamos de acuerdo al calendario en la que vamos a ver la unidad 3 desde la unidad 2 nosotros vamos a ir preparando el trabajo final ¿no es cierto? y tenemos en el anexo de este documento todas las orientaciones las indicaciones para hacer el trabajo final y en lo que es la actividad 4 igual nosotros tenemos como muy importante una actividad que permite que nosotros revisemos de acuerdo a los componentes que tiene el GPR que es lo que estamos haciendo en donde nosotros trabajamos qué cosas podrían ustedes mejorar ahí cuáles son los nudos críticos qué se tendría que implementar qué grado de desarrollo tiene el enfoque en la organización si es que lo miren ¿no es cierto? como muy importante para aterrizar también en lo concreto la actividad 5 es el ensayo ¿no es cierto? que es la actividad final la actividad de la cual está expresándose las fechas y es muy importante que en esta actividad todos los compañeros tutores que les acompañan que les van a acompañar de cerca estén muy cercanos a ustedes para que el trabajo realmente sea un ensayo de política de salud en el contexto que ustedes escojan que les sirva no solamente para pasar el módulo sino también para que pueda ser aplicado en su lugar de trabajo una de las cosas más interesantes de la docencia es que tenemos que hacer que los conceptos las metodologías las herramientas no sirvan para mejorar nuestra gestión en donde estamos independientemente que seamos gestores o no entonces esto es uno de los valores agregados que los procesos de maestría que son de este tipo presencial virtual semi presencial nos da nos permite ¿cierto? entonces yo quisiera que les saquen el mayor provecho posible de este módulo y nosotros estaremos atentos a cualquier comentario a cualquier sugerencia y el EVA está abierto si alguna persona tiene interés en abrir un foro sobre algo nos dicen a los tutores y lo abrimos o sea lo importante es que sea muy rico de comentarios muy rico de sugerencias que no lo tomemos la guía como una horma sino que seamos críticos también de eso ustedes tienen un gran capital que es su experiencia en terreno no sé de dónde vienen todos pero creo que tienen mucha experiencia y lo que hace la formación formal digamos como la maestría es organizar esa experiencia y darle un fundamento conceptual metodológico y de instrumentos entonces esto es muy importante y podemos mejorar la metodología los instrumentos los conceptos con esa experiencia que ustedes tienen y que queremos que ustedes le pongan a disposición en este módulo eso sería yo creo para dejar abierto algunas preguntas si quieren ustedes que puntualicemos cada actividad que vayamos actividad por actividad bueno les saludo a Servio Romero de Loja hola Servio ¿cómo estás? como habíamos comentado el día de ayer me gustaría que se vaya revisando cada uno de los componentes de trabajo a distancia para que haya una mejor comprensión y los estudiantes puedan saber con claridad cuáles son los pasos a seguir otra cosa aprovecho esto para indicarles que entonces la evaluación es exactamente como corregiste el día 12 de diciembre en esa fecha para todas las evaluaciones de toda la universidad no salud se evalúa la maestría ingerida sino todas las otras maestrías y luego de la evaluación en las mismas presentaciones de los dos módulos siguientes situación de salud y educación y comunicación de salud en una manera entonces para que vayamos un programa dar conocimiento el pasado y el cronograma académico entonces agradezco tu futuro que tengas un buen día muchas gracias entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a revisar vamos a leer la actividad 1 vamos a leer la primera subactividad de la actividad 1 y yo les pregunto si está claro si no está claro y si no está claro lo aclaramos y vamos a ir una por una para que nosotros podamos tener claridad entonces en la actividad 1 que es de la unidad 1 plantea indique 3 indicadores de desarrollo y 3 de salud o sociales y analice en los últimos 5 años que quiere decir que ustedes van a precisar esos indicadores y van a analizar cual ha sido el resultado en los últimos 5 años si ustedes no pueden encontrar de 5 años al menos 3 años máximo 5 mínimo 3 y mire si es que tienen relaciones entre ellos para eso es muy importante haber leído la unidad 1 la bibliografía básica en donde nosotros establecemos esas relaciones esta actividad lo que nos va a permitir es establecer fortalecer consolidar esa relación yo no sé si es que había un problema de pérdida de algunas líneas en esta evaluación hemos quedado con el doctor Romero en que les mandamos por mail esta que está actualizada porque en algunos se había cortas letras no es cierto hay es muy importante en la bibliografía básica que nosotros tenemos en el capítulo 1 tenemos muchos indicadores que ustedes pueden elegir entonces nosotros tenemos dos objetivos uno que ustedes identifiquen ese indicador pero que también lean el capítulo 1 de la bibliografía básica eso les va a facilitar identificar esos indicadores la segunda actividad es como usted ha leído esta bibliografía básica y es importante tener claro y la guía didáctica y es importante tener claro los conceptos y los enfoques sobre las políticas de salud planes de desarrollo y modelos de salud sin embargo a través de la búsqueda de información se puede profundizar los conocimientos sobre estos temas por esta razón revisaremos cómo el país se ha operacionalizado estos temas sea en internet o en otros medios y en esta actividad vamos a identificar las relaciones que usted encuentra entre los planteamientos conceptuales y la aplicación en el país porque cada unidad tiene un planteamiento conceptual del estado del arte de ese elemento y nosotros vamos a ver cómo hemos aterrizado acá en el país qué nos falta o qué nos sobra o qué tenemos que hacer o qué no hemos hecho ¿no es cierto? es máximo una hojita una hoja una cara es como lo que le llamamos en algunas veces un editorial sobre esto porque qué hemos revisado qué hemos analizado y eso nos va a permitir consolidar los conceptos de la unidad ¿estamos claros? ¿hay alguna pregunta? Gracias doctor ¿en el primer literal también es el tamaño del documento de una hoja o es más grande? son tablitas ¿no es cierto? son las tablitas son dos o una tablita no hay que redactar solamente esquematice las relaciones usted puede decir el PIB tiene que ver con mortalidad estoy inventando no es que sea así ya por tal cosa punto o sea no es más que eso es un esquema ¿está claro? otra persona tal vez Guayaquil Cuenca Quito ¿seguimos? Buenos días de Cuenca mi pregunta es si en la realización del primer módulo en el proceso de desarrollo de las actividades puede haber una revisión previa antes de las calificaciones que revisemos porque va a ser el proceso de aprendizaje primeramente ¿no? entonces sería bueno asesorías virtuales claro o sea en asesoría virtual podemos enviar un previo al trabajo final que enviaríamos para que nos den tal vez correcciones ¿estaría bien así? y podemos discutir sobre las dudas que ustedes tienen de lo que han identificado también ¿sí? ¿está bien? Buenos días desde Loja les saluda María Terruel pero tal vez para mayor claridad las actividades por cada unidad son las actividades en línea que deben de ser valoradas por 10 puntos tenemos una evaluación a distancia que es el ensayo entonces este las evaluaciones en línea tendríamos que que tener periodos como para que los estudiantes vayan contestando vayan subiendo sus respuestas y más que todo que nosotros debemos de considerar que nuestros estudiantes están queriendo caracterizar el escenario político legal normativo que existe en nuestro país entonces vale la pena recalcar que son textos obligatorios de lectura el plan de desarrollo del país el modelo de atención integral en salud entonces con eso sí podríamos nosotros poder ir buscando estos indicadores de desarrollo los indicadores de salud pero sin embargo hay que considerar que esas son las evaluaciones en línea y la evaluación a distancia es el ensayo sobre las políticas sobre el análisis sí esa aclaración únicamente para el país para que no existan confusiones muchas gracias gracias Norita es correcto es correcto seguimos con la actividad dos entonces responda a las preguntas que se formulan respecto a la lectura obligatoria en el texto obligatorio son las siguientes del capítulo uno y del capítulo dos enumere los aspectos que se mencionan del contexto geográfico histórico y político no es lo que está redactado sino por ejemplo en el espacio geográfico se determina en Latinoamérica el área andina el cono sur no es cierto la cuenca del atlántico la región la más clara es la región andina o la región centroamericana ese espacio geográfico entonces ¿qué es lo que vamos a identificar ahí? en el aspecto geográfico se ubican territorios específicos que pueden ser agrupaciones de países no es cierto en un país agrupaciones por zonas en este caso nosotros agrupaciones por distritos ¿sí? o podemos hacer agrupaciones por juntas parroquiales también o por cantones o sea ¿qué es lo que estamos qué es lo que en el texto se habla de contexto geográfico? no es detallar no es colocar en la centroamérica no el eje central en lo geográfico es el territorio y el territorio puede estar organizado de diferentes formas ahí hay una parte que dice los países de UNASUR son países que se han juntado con ciertos objetivos y que hacen un territorio ¿cierto? muy importante el tema del CONOSUR ¿cierto? en que ellos también se organizan en función de temas en este caso más económicos aunque actualmente también están buscando la relación entre fronteras ¿cierto? no solamente económica sino social entonces ese elemento es el contexto cuando dice enumero los aspectos que menciona el contexto geográfico territorio grupo de países grupo de por similitud geográfica ariandina por ejemplo ¿cierto? nosotros tenemos un ejemplo es la Galápagos es una organización un territorio que no se puede unir con otros porque tiene su especificidad tenemos la zona 1 ¿no es cierto? la zona 2 la zona 9 y es un territorio que se organizó que las templadas organizó por ciertas características entonces se habla de un territorio específico que tiene diversos unos criterios en lo histórico que nos ha relacionado y también los contextos políticos o sea no es desarrollar sino identificar con claridad una variable relacionada con este contexto luego en el segundo en la segunda en el segundo tema es identifique las características de la población y busque información similar para Ecuador ahí está población total población por hombres y mujeres población por grupo de edad población urbana rural o sea esos aspectos que en el ítem características de la población nosotros vamos a puntualizar esas características no vamos a desarrollar sino identificar cómo es que está trabajándose la población en ese capítulo y busque la información similar para el Ecuador podemos entrar perfectamente al INEC y en el INEC está toda la información detalle los determinantes sociales relevantes de salud en este en este ítem a nivel Latinoamérica se está identificando un conjunto de determinantes que se cree que son los más relevantes para Sudamérica para Latinoamérica veamos si ese detalle coincide que no está puesto pero si esos determinantes a nosotros nos parece que también los tenemos nosotros como país o agregamos uno más luego esta es la actividad uno entonces muy importante que por ejemplo va a ser muy útil esta parte para el módulo que viene que es el conector con el estado de salud de la población con el análisis de situación de salud muy importante porque son las variables a ver vamos a volverles a mandar la guía yo voy a mandar al doctor servio para que les mande a todos hoy día mismo sí y yo les aclaro eso porque parece que hay comentarios que no está la guía que estaba en el internet por favor mil disculpas que por alguna razón se fue sin completar ciertas partes en la segunda actividad es enumere las características de las políticas públicas seleccione una política pública social del país no necesariamente salud ¿no es cierto? y especifique las mismas en la política seleccionada o sea ¿qué quiere decir? yo tomo la política de adulto mayor que es una política muy interesante del país y con las características que dice que tiene una política pública le chequeo la política del adulto mayor y miro si tiene esa enunciada de la política del adulto mayor todas las características que dice que desde el punto de vista conceptual y metodológico tiene la política pública simplemente es eso la tercera actividad es la comprensión de las políticas públicas de salud vamos de lo social vamos a una específica de lo social que es la salud puede fortalecerse a través de la búsqueda de información en internet sobre la formulación de políticas de salud por eso les invito a si usted tuviera que formular una nueva política de salud ¿cómo establecería una hoja de ruta? ¿cómo si es que a mí me dicen a ver ustedes un grupo de expertos van a formular una política de salud la que ustedes consideren que es más relevante? lo primero que uno hace es organizarse y establecer un plan de trabajo una hoja de ruta de qué es lo que voy a hacer ¿cómo sería esa hoja de ruta? en los instrumentos legales vigentes como la ley orgánica del sistema nacional de salud la ley de seguridad social el código de la salud la ley de maternidad de ratita que se encuentran se encuentran descritas algunas políticas específicas de salud seleccione una que sea de su interés y analice qué coherencia tienen los objetivos y componentes de esa política con los lineamientos estratégicos del maíz ¿no es cierto? a ver si es que hay una coherencia de esas leyes con el maíz la última actividad es empezar a pensar en el ensayo ¿no es cierto? es la actividad de aplicación que se detalla en el anexo 1 y para esta actividad no hay un envío en línea sino lo que estamos invitándoles en la 2.4 es a revisar el capítulo 3 y 4 de la bibliografía básica en actividad 3 responde a las preguntas que se formulan a la bibliografía básica obligatoria que se relacionan con el capítulo 5 y 8 el 6 y el 7 el 1 es de seguridad ambiente el otro tema es información tecnología y tecnología entonces nos saltamos para hacer porque es importante el capítulo 5 que habla específicamente de políticas y el capítulo 8 en donde hace una síntesis de las perspectivas de política a nivel de Latinoamérica enumere en la primera parte es enumere cuál es el juicio a su juicio los aspectos más relevantes de este capítulo del capítulo 5 y justifica su respuesta un aspecto pueden escoger uno o dos aspectos en el capítulo 8 hay varios ítems escoja un aspecto relevante a su criterio y por qué que no plantear la justificación nada más otra vez volvemos sobre la actividad de aplicación todo lo que está diseñado en todas las actividades les va a servir para su ensayo la actividad de aplicación se ha diseñado para analizar las tendencias actuales de las políticas de salud y comparar con lo que se realiza en el país para lo cual analice en primer lugar el planteamiento acceso universal qué estamos haciendo en el país al respecto a su criterio qué faltaría cobertura universal qué estamos haciendo en el país al respecto a su criterio qué faltaría porque es muy importante en esta tendencia internacional dominante al momento se diferencia acceso universal de cobertura universal entonces para esto van a tener que leer la resolución donde establece qué es acceso universal y qué es cobertura universal por otra parte en relación a las líneas estratégicas de esta tendencia internacional qué haría falta diseñarse en el país para lograr lo que se propone en cada línea la primera línea es ampliar el acceso equitativo a los servicios de salud integrales de salud centrado en las personas y las comunidades la línea estratégica 2 fortalecer la rectoría y la gobernanza la línea estratégica 3 aumentar y mejorar el financiamiento y la línea 4 fortalecer la coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud a nivel internacional estas son las cuatro líneas estratégicas planteadas y lo que nosotros vamos a colocar en máximo dos hojas máximo la línea estratégica 1 qué estamos haciendo o no estamos haciendo qué nos faltaría en la otra estamos haciendo o no estamos haciendo qué creen a su juicio que faltaría igual en la línea estratégica 3 y 4 en actividad 4 que es la más sencilla porque el gobierno el enfoque de gestión para resultados que hemos planteado no está desarrollada en su totalidad porque ustedes tienen después administración de salud planificación y donde se va a especificar de acuerdo a cómo están los componentes de la gestión para resultados cuáles son los nudos inscritos que usted cree que tendría la implementación en su lugar de trabajo o en una institución que ustedes puedan analizar y el grado de desarrollo de este enfoque de su organización si lo hubiere cuál es la premisa que en todo el sector público del país debería estar implementado el gobierno por resultados y por lo tanto si podemos nosotros analizar eso si es que estamos en el sector público y si no estamos en el sector público qué tan interesante sería para las instituciones privadas adoptar este enfoque ¿no es cierto? en el mundo este enfoque no apareció en el sector público apareció en el sector privado y en los países desarrollados ¿no es cierto? pero se ha considerado que para el sector público es muy importante porque tenemos una mayor eficiencia de recursos o sea, una mejor uso de los recursos que tiene el sector público si dirigimos las intervenciones a resultados y la actividad 5 que es la más importante es el ensayo sobre políticas en el contexto social y político pretende ser el eje articulador de la teoría y la práctica y con este propósito se establece un conjunto de objetivos y orientaciones metodológicas que permitan a tutores y estudiantes llevar a Felistermic con este trabajo entonces nosotros tenemos en esta guía tenemos la selección el anexo 1 es seleccionar un problema de salud ¿no es cierto? que también va a ser muy importante para empezar el módulo de situación el siguiente ¿no es cierto? tenemos solo matrices no es escribir sino definir esto análisis análisis de las prioridades y estrategias del sistema de salud del problema y territorio seleccionado en la dimensión política eso es la actividad del anexo 1 y en base a ese análisis empezamos el ensayo entonces tenemos como objetivo del ensayo sobre políticas de salud desarrollar una propuesta sobre alternativas a las políticas de salud en Ecuador en el contexto social político actual en el país analizar las políticas de salud de un problema de salud pública sea en el contexto nacional y local si nosotros hablamos del abanico de las políticas podemos tener un montón al problema que en el ejercicio anterior escogimos le analizamos las prioridades etcétera vamos a mirar cuáles son las políticas que hay para ese problema y podemos elegir el contexto nacional o el contexto local evaluamos los lineamientos de política los instrumentos que se han utilizado y los efectos para el problema estudiado y el tercer objetivo es proponer alternativa de política de salud existente en base a la evaluación de estas nuevas proposiciones de políticas tenemos paso a paso paso 1 paso 2 todos los pasos metodológicos para hacer el ensayo por eso es que el ensayo tiene un periodo de tiempo también para desarrollarlo mayor que para el resto no es cierto seleccionamos el espacio primerito antes de que se me olvide elaboramos el plan de trabajo me organizo para hacer el ensayo el segundo paso es elijo el espacio población donde voy a trabajar voy a hablar voy a hacerlo en sucumbios voy a hacerlo en el cantón joya de los hachas digamos identifico el problema no es cierto cada estudiante o grupo de estudiantes puede elegir un problema puede ser un problema de salud que sería lo más lo ideal cualquier otro problema relacionado con los servicios o el sistema de salud la identificación del problema debe hacerse en términos de deficiencia insuficiencia deterior no confundir en el proceso de definición del problema las causas o efectos del mismo con lo que se relacione a la insuficiencia de una política o instrumentos de la misma o sea ustedes estamos planteando una política es a un problema pero puede tener varias causas pero tienen que centrarse en ese problema posteriormente yo verifico si es que el problema que yo he elegido es problema y nos preguntamos ¿existe realmente este problema? ¿cómo puede estar más claramente definido? se puede preguntar a usuarios a clientes ¿puede redefinirse el problema tal y como inicialmente se había planteado? ¿cuál es la magnitud y la extensión del problema? ¿hasta dónde llega el problema? ¿cuántas personas están involucradas en ese problema? ¿este grupo puede ser comparado con otro grupo no expuesto? ¿cuáles son las diferencias si existen? ¿podrían compararse esta población con poblaciones en otros departamentos o países? bueno estamos haciéndolo acá entonces es relacionado al país ¿quiénes son los actores sociales interesados y o competentes en la presentación y desarrollo de este problema? ¿cuál es su posición y qué poder tienen en relación con la decisión política que se toma o que habrá que tomarse para su resolución? ¿qué información es posible obtener para enriquecer el análisis del problema? ¿qué beneficios traería de colectar mayores datos? porque hay veces que nosotros tenemos el problema tenemos los datos y queremos más datos entonces tenemos que valorar bien para qué queremos esos datos si aporta al análisis o con lo que tenemos es suficiente una vez que se hayan dado las respuestas a los interrogantes anteriores e identificado y explicado el problema así como verificada su existencia establezca una comunicación con el profesor coordinador del módulo o el tutor para planificar las asesorías internas o externas o las asesorías que nosotros podemos tener al interior del equipo de docentes o si ustedes quisieran consultar a alguien que saben que es especialista en ese tema y que les podría dar una opinión siempre es bueno eso si es que ustedes tienen esa posibilidad la verificación del problema seleccionado tiene una política basada en derechos entonces como veíamos en las políticas nosotros uno de los principales ejes es que la política asegure fortalezca el derecho garantice el derecho etcétera tenemos que contestarnos también ciertas interrogantes el quinto paso ya establecida la política no es cierto ya ven que ha existido el problema y que hay una política para ello nos pasamos al quinto paso que dice existen otras alternativas de políticas que se ajusten más a aquellas centradas en las personas y derechos es cierto hemos hecho preguntas que les facilite el trabajo con la información y conocimiento del problema hasta ahora obtenido es esta política suficiente pertinente para el problema planteado es que hay una política alternativa que igual alternativa de política puede ser generada una de las cosas en este tema es que yo nunca voy a tener la información toda la información que yo requiero para formular una política entonces yo tengo que aprender a trabajar con la información que yo tengo yo lo que puedo recomendar es mejorar la información como una intervención de esa política pero no puedo dejar de hacer la política porque no tengo información así como yo no puedo dejar de planificar porque no tengo información lo que sí es que cada vez debe existir en cualquiera de las dos intervenciones una actividad que diga mejoramiento de la información y no es el software sino la información el registro el procesamiento de la información entonces ¿qué alternativas de política es la preferida por el actor social interesado? ¿cuál es la política que favorece el status quo el que se mantenga? ¿cuál puede ser identificada como no política o la política de los menores cambios? ¿qué política sugiere usted como analista de política? ¿qué técnicas y procedimientos utilizará para precisar las alternativas? para el efecto en caso de que no sea posible discuta las posibles alternativas con su tutor y asesor ¿cómo usted implementaría esta alternativa? identifique qué organización debería ejecutar el paso 6 identifique qué organización debería ejecutar la política seleccionada y si esta instancia ha desarrollado la gestión por resultados ¿qué organización ejecuta la política a nivel nacional zonal distrital? ¿se ha implementado el GPR en esta organización? ¿está en proceso? ¿hay avances? ¿qué sugiere para implementar la gestión por resultados en esta organización? y la redacción del informe final presente un borrador del informe a su tutor y elabore la revisión final utiliza el formato adjunto para la redacción y presentación del informe entonces aquí tenemos un pequeño formato introducción una página máximo los antecedentes del contexto de análisis una página los pasos metodológicos realizados máximo dos páginas los problemas identificados la identificación de posiciones alternativas y sustentación dos páginas las conclusiones y las recomendaciones y la bibliografía que ustedes han utilizado entonces como ustedes ven parece difícil pero si se puede lograr en dos meses ¿cierto? porque lo que vamos es cada unidad nos va dando los conceptos la parte metodológica los instrumentos tampoco es hacer un análisis de situación que eso lo van a ver en el otro módulo pero lo van a dejar planteado para que ustedes puedan que eso les pueda servir como un para que entren al otro módulo con mayor interés de conocer cómo se hace un análisis de un problema entonces es la guía y remarcarnos ¿cierto? en el desarrollo de este módulo es necesario la utilización de conceptos métodos y técnicas revisadas en el módulo y la información de su lugar de trabajo por lo tanto será absolutamente necesario su uso armonioso un objetivo fundamental es que este trabajo sea una unidad síntesis del módulo desearles buena suerte y éxitos en el trabajo eso es muy importante y decirles que estamos los docentes los tutores estamos a la orden de todas las preguntas o comentarios y sugerencias que ustedes necesiten ¿cómo está estimada docente? mi nombre es Edison Ramos bueno estoy en el centro de Guayaquil como ustedes pueden ver tengo una duda y me parece súper interesante la materia el módulo de políticas y de salud pero hay algunas cosas que algunas observaciones que quisiera hacer antes de iniciar ya el tema académico como ustedes pueden ver la semana anterior tuvimos un acercamiento acá en Guayaquil pero nos informaron que a partir del día siguiente el día lunes ya teníamos acceso al EVA al entorno virtual que para eso era la conferencia yo llegué un poquito igual tarde porque bueno aprovecho que está parece el coordinador de la maestría llegué un poco tarde porque justamente el día de ayer me informan que tenía que estar 8 de la mañana si era 8 de la mañana yo viajaba ayer de Manta en la noche en la noche me informan que tengo que estar 10 de la mañana por lo que sí es un poco molestoso ya el tema de estar bueno parece que no están muy bien ciertas cosas planificadas yo espero que en el continuar de la maestría por bien de todos estos puntos se mejoren pero ya llevamos una semana y veo que dentro del aula que estamos la mayoría de los compañeros no tiene acceso al EVA parece que 2, 3 compañeros ya lo tienen y eso también dificulta el normal desempeño de nuestras actividades entonces si me gustaría ya partir o definir claramente este punto para que todos tengamos las mismas oportunidades y no nos atrasemos a clases de ahí estimada docente pues yo sé que usted no tiene ninguna bueno responsabilidad en este tema pero de alguna manera agradecerles y me parece súper interesante la materia que vamos a estudiar muchísimas gracias y pues suerte a todos muchas gracias vamos a conversar con Servio para ver cómo se da acceso lo más rápido posible para que ustedes puedan entrar con la mayor tranquilidad y hacer las preguntas que ustedes crean convenientes porque en este momento se hace un sobrevuelo y cuando ya se lee ahí saltan mucho más las preguntas las dudas y es necesario tener mucha claridad para poder trabajar en este tema no sé si hay alguna otra pregunta yo diría que yo me despido nos despedimos desde acá de Quito deseándoles un montón de suerte y muchísimos ánimos porque el módulo como está les va a servirle mucho en toda la maestría como les decía y todo lo que ustedes tengan de dudas de preguntas el EVA está los mails están disponibles el mail nuestro también está disponible para que ustedes puedan comunicarse con nosotros muchas gracias y será hasta la próxima compañeros de Quito Guayaquil Cuenca y Loja muchas gracias 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 Gracias.